Música Diga conmigo oficio sacerdotal Ok Cuando escuchamos la palabra sacerdote Que se nos viene a la mente Sotana Que más Hostia Rito Misa Misa puede ser católica o evangélica Ahí de las dos Se nos viene a la memoria Religión Pero hoy vamos a conocer El sentido adecuado De lo que es el sacerdocio Según la Biblia Y vamos a aprender Que tú y yo somos sacerdotes Al sacerdote no lo hace la sotana Lo hace el oficio Que desarrolla y que desempeña De donde viene la palabra sacerdote En el hebreo Es la palabra koyen Que se interpreta como Una persona que ha sido puesta Para mediar entre Dios y el hombre Es decir un sacerdote es un mediador Entre un Dios santo y exclusivo Con un ser humano que está en pecado Y que necesita acercarse a Dios Pero la verdadera aplicación de la palabra sacerdote No está en el hebreo Ni siquiera en el griego Fue adoptada más en el latín Año después Metida dentro de nuestras versiones Por cierto Hay una mala interpretación De algunos que Quieren ser más espirituales Que Dios Y entonces dicen Que sacerdote Es una palabra pagana ¿Por qué? Porque sacan Que esa es un Dios Y cerdote es un gran cerdo No eso es serio Lo enseñan algunos Y salen echando humo Y la gente en las iglesias Grita y dice A ver en que revelación Para el ciego Cualquier tontería es revelación La palabra sacerdote No tiene que ver nada con cerdo Si quieren hacer algo con cerdo En latín Es porcus Y ahí viene la palabra Puerco, cerdo Nada que tenga que ver Con sacerdote La palabra sacerdote Es una palabra compuesta Se pronuncia sacerco Diga conmigo sacerco Y está compuesta La primera parte Habla de lo sacro Diga conmigo sacro ¿Qué es algo sacro? Algo santo Y el dote Diga conmigo dote Que se interprete en el latín Como un talento O un don especial Que se recibe De ahí viene también De ahí viene la dote En el matrimonio Así que un sacerdote Es alguien Que ha sido dotado Por Dios De unos talentos Específicos Para conducir La obra de la santidad En la tierra Ese es un sacerdote Cuando hablamos De sacerdote En la Biblia Nos referimos A personas constituidas Y preparadas Por Dios Para un oficio La palabra sacro Santo Tiene otro origen Para poder entender El sentido Del sacerdote La palabra sacro Y santo No significa Blanco Inmaculado No Sacro Es una dependencia De la palabra Sacrificio Diga conmigo Sacrificio Así que el sacerdote Es alguien Dotado por Dios De talentos especiales Para llevarlo A los asuntos Sacros Es decir Los asuntos Que tienen que ver Con el sacrificio Que santifica En el antiguo pacto Había una ley De sacrificios Hoy nosotros Somos parte Del sacrificio Que en la cruz Del calvario Se hizo A través De Jesús Así que todo Aquel Que habla De la obra De sacrificio De Cristo Y sirve Con talentos Especiales Es parte Del sacerdocio Y según dice Pedro Todos los que Creemos en Cristo Somos sacerdotes De Él Ok Amén Ok Pero Una cosa Una cosa Es la dignidad De la posición Y otra cosa Es la operatividad Y la labor De la posición Voy a explicárselos Una cosa Es Que me traten Como médico En una Clínica Doctor ¿Cómo le va? Siga Una vez pasó Así No en una clínica Sino en una En una entidad Del gobierno En Colombia El alcalde De la ciudad No me quería recibir O sea No quería dar cita Y yo me fui De corbata Y fui entrando Atropellando No saludé Ni nada Permiso Siga doctor Me dijeron Me vieron tanta seguridad Yo vine encorbatado Siga doctor Y seguí ¿Para dónde va? A la oficina del alcalde Siga, siga doctor Siga Y llegué hasta allá La secretaria Dígale al alcalde Que necesito hablar con él Me comieron cuento Por la seguridad Y me atendió el alcalde Y me dio lo que necesitaba Gracias a Dios Pero una cosa Es que le digan A usted doctor Otra cosa es Meterse al quirófano A operar Esa es otra cosa Muy diferente Ya ahí si es más difícil ¿No? Aquí llegó el doctor Bueno que llegue el doctor Pero Métanlo al quirófano En la vida espiritual Y en el servicio a Dios Es igual Estamos levantando Un nuevo liderazgo Para esta ciudad Y para esta nación Y ese liderazgo Debe diferenciar Lo que es La honra De la posición Y la operatividad De la labor Hay mucha gente Con título de pastor En esta ciudad Y hay muy poquitos pastores Porque todo el mundo Quiere la dignidad Del cargo Pero no quieren La función Vaya si lo sé yo Gente que en internet Me llama A preguntarme A pedirme citas A decirme Ayúdeme Y cuando uno le dice ¿Por qué no le preguntas A tu pastor? Mi pastor no tiene tiempo Entonces usted no tiene pastor Usted tiene un vividor Que vive de usted Porque la función Porque la función De un pastor Es atender la gente No significa Que tengamos Que atenderlos A todos Inmediatamente Pero al menos Preparar la gente Para atender La necesidad De los otros Todo el mundo Desea la dignidad Del cargo Pero no el oficio De la carga Porque el oficio Trae carga Carga por lo que Dios desea ser Y como ocurre Con los pastores Ocurre en el liderazgo De las iglesias Todo el mundo Quiere ser reconocido Como líder Pero nadie quiere Vivir como tal Quiero ser líder Pero no quiere llegar Con el horario Del líder Que en media hora Antes que el resto De la gente Por eso es un líder Todo el mundo Quiere que lo reconozcan Como líder Pero no quiere Cargar las sillas Para que la gente Que no es líder Pueda recibir La edificación ¿Y qué pasó? Todo el mundo Quiere ser líder Pero nadie quiere La bendita brocha Para pintar la iglesia Porque pensamos Que lo que equivale Es tener Una dignidad Y no Una operatividad No se trata De tener un título Se trata De tener un oficio Si yo voy A hacer un trabajo En mi casa De carpintería Yo prefiero Un carpintero Que no tenga título Y que sepa A un ingeniero Que no sepa Coger una pala O un martillo Lo que sea El título No me sirve Yo necesito En la labor Pues Dios Está buscando Sacerdotes Que desempeñen La labor Más que hombres Y mujeres Que quieran El título Que solo sirve Para pisotear A los débiles El liderazgo El liderazgo Cristiano No puede ser Decorado Con el Tecnicismo Del liderazgo Humano Y eso está Ocurriendo Ahora Tenemos gente Que estudia Sobre liderazgo Y obviamente No estoy en contra De liderazgo Nosotros hacemos Un seminario Anual de liderazgo Que creo que es Muy poquito Para lo que necesitamos Pero No lo digo Por lo que veo Aquí Lo digo por lo que veo En otras partes Gente que va A congreso De liderazgo Viajan hasta No sé dónde Le conocen Todas las huellas A John Maxwell No Hacen todo Pero de liderazgo No hacen nada Aprenden la técnica Es decir Ellos ya tienen Estetoscopio Ellos ya tienen Delantal Los llaman doctores Pero jamás Han tocado Para nada Un enfermo El liderazgo Cristiano Es desnudado Por el oficio Sacerdotal Les explico Qué significa eso Que es en el oficio Donde sabemos Si alguien Es líder O no Al líder No lo hace La corbata Ni sentarse Con el pastor Al lado Al líder Lo hace El trabajo Su vocación De entrega Y servicio No pretendemos En esta iglesia Levantar un liderazgo Empresarial Dentro del ministerio Levantar unos Cacicasgos De gente Que habla Maravillosamente De cosas técnicas Que nadie entiende Pero a todos Impresionan No Queremos levantar Un liderazgo De hombres Y mujeres Que sirven Con humildad Y se entregan Al servicio De la causa De Dios Y en eso Tengo que ser Muy claro Y coherente El primero Que debo dar Ejemplo Soy yo Por eso Quiero que miremos Hoy El oficio De un líder Sacerdotal Es decir Un sacerdote Que ejerce Su liderazgo Y estoy hablando De todos ustedes Porque ya hemos Aprendido por el Espíritu Y lo tenemos Claro en la visión De esta iglesia Todas las personas Que cruzan Por esa puerta Son líderes Algunos líderes En potencia Otros líderes Consumados Otros líderes Que no se han enterado Que lo son Pero todos ustedes Son la base Del liderazgo Que Dios va a levantar Para hacer la obra No solo en esta ciudad Sino en esta nación Si tú Dale el aplauso fuerte Al Señor Si tú no te ves Como un líder No se te han abierto Los ojos espirituales Todavía Dile al que está A su lado Míralo así Con cara Como de suegro bravo Y dile Ojo con tu liderazgo ¿No? Y el otro Le responde Y usted Ojo con el suyo No haga el loco ¿No? Vamos a mirar El sacerdocio Dentro del liderazgo Hebreos capítulo 5 Va a ser el texto Que nos sirve Leemos del 1 al 10 Y comenzamos De a poco En cada uno De esos pasajes Vamos a encontrar Una característica Del líder 1 al 10 El 1 dice Porque todo sumo sacerdote Tomado de entre los hombres Diga conmigo Todo sacerdote Debe ser tomado de entre los hombres Que significa Que el líder Que Dios necesita Para este tiempo Es un líder Que se identifica Con la gente Que le rodea El liderazgo De oficina cerrada El liderazgo De gerencia Inaccesible No sirve Para Dios Hoy Sirve para los Acomplejados Pero no para la iglesia Para la operatividad De la iglesia Se requiere Se requiere un liderazgo Que sea tomado Entre los hombres Es decir Que conozca Lo que la gente siente Recién estaba empezando Mi ministerio Estuve cerca De un pastor A quien admiro Él había ido A una campaña Y me llamó La atención Que por la noche Dijo Quiero ir a dar una vuelta Eso era en la ciudad De Cali Y me dijo Quiero que me lleves A tal calle Que era la calle Del lenocinio En la ciudad Lo peor Y yo que asustado Dije ¿Este quiere ir por allá? Yo me eché La bendición evangélica Dije ¿Este estará escarriado? ¿O me va a escarriar a mí? Y me llevó Y le dije yo Perdone pastor Y usted que quiere ir por allá Yo empezando apenas Yo todo asustadito Y me dijo La única forma De poder predicarle A la gente necesitada Es conociendo Su condición Y si te encierras En la iglesia Predicarás Para evangélicos Rezaviados Y no podrás salvar La verdadera gente Que Dios quiere salvar Y nos dimos una vuelta Como hasta la una de la mañana Por ahí Viendo las cosas Más tremendas Yo pasaba Y me echaba La bendición Nuestro liderazgo Debe identificarse Con la humanidad De la gente Porque a veces Levantamos un liderazgo Demasiado espiritualista Todo lo que la gente Dice en su debilidad Lo consideran Que es grave Perverso Que está mal Ese tipo de gente Es engañosa Porque un verdadero líder Entiende la fragilidad De la condición humana Porque el mismo Se siente débil Necesitamos levantar Un liderazgo Que no se olvide Que las personas Que están a su lado Son del mismo material Que el tiene Por eso Jesús Vino en forma de carne A la tierra Para identificarse Con nosotros No podemos Tratar a las personas Que están en la tierra Con nosotros Bajo el rasero Del cielo Le explico Tú no puedes Mirar a Dios Y ahora tratar A la gente Como Dios Dice allá No Allá Es allá Y aquí Es aquí Por eso Dios Se hizo carne Porque los de aquí No podíamos llegar allá Y lo que no pudo hacer La ley judía Tú no puedes pretender Que una persona Pecadora Lo haga Para acceder a Dios Tú tienes que Bajar a Dios Y como Dios No va a bajar Sabes que hizo Dios Se encarnó en ti Por el Espíritu Santo Y te puso a ti Para que le rebeles Al pecador En su condición El Dios de amor Que lo va a levantar Que lo entiende Que lo ayuda Que está dispuesto A rescatarlo Necesitamos un liderazgo Que sepa entender La debilidad De los hombres Si tú te dedicas A llevar la gente Al cielo Desde aquí Así es del cielo Sea así Lo que vas a hacer Es disfrazar Los pecadores De santos Y la maldad Seguirá interna Dentro de su corazón Y en poco tiempo Tu liderazgo Será Un orferinato De fariseos Hipócritas Que no servirán Para nada No estoy hablando De aceptar el pecado Estoy hablando De comprender La debilidad Y la incapacidad Así como la flaqueza De los seres humanos Para poder Llevarlos A Cristo Quien les puede ayudar Y salvar La primera parte De un buen liderazgo Sacerdotal Es que el líder Debe ser tomado De entre los hombres Nunca se te olvide eso Nunca se te olvide No sea que cuando Comience Dios A despuntar Con dándote palabra Dándote alguna unción Comiences a parecer Más un ángel Que un ser humano Cuando comience a pasar Eso en ti Te hiciste inoperante Se perdió tu esencia Se perdió lo que Dios Quería usar de ti Renuncia A la posibilidad De ser catalogado Con la honra A costa de perder La efectividad De lo que tú eres Dios no necesita Que tú te disfraces Para usarte Dios te necesita Como eres Los caminos Por donde has transitado Las sendas Donde has fracasado Donde el pecado Te humilló Allí Dios Te dejó ciertas señas En tu vida Que servirán De señas Para otros Para levantar a otros Esa es la efectividad De tu liderazgo Es por eso Lo hemos hablado Y hoy lo confirmo Queremos salvar Homosexuales Necesitamos Homosexuales Que se hagan líderes Recibirlos Amarlos Restaurarlos Potencializarlos No para que salgan A decir a los homosexuales Hijos del diablo Sino para que salgan A decir Yo sé lo que sientes Y te puedo ayudar Seguimos leyendo En el pasaje Estamos bien Dentro de ese texto Mismo dice Que el sacerdote Es constituido A favor De los hombres En lo que a Dios Se refiere ¿Cuál es la segunda Característica De este liderazgo Sacerdotal Que estamos levantando? Es que todo sacerdote Es constituido En favor De los hombres El liderazgo Que constituye El cielo Tiene como objetivo Ayudar A los hombres Diga conmigo Esa frase Ayudar A los hombres En que los va a ayudar Dice que ayudarlos Respecto a lo que Dios Quiere Es decir En lo que Dios Quiere hacer por ellos No es que el liderazgo Tenga que ayudarte A vivir tu vida A crear tus hijos A asear tu casa A hacer lo que tú Tienes que hacer No Tiene que ayudarte En los propósitos Que Dios tiene contigo Ese es el oficio De un verdadero líder Los líderes Que Dios levanta Debemos ser Facilitadores Diga conmigo Esa palabra Facilitador Y ahí me inventé Una palabra Que mi corrector No me la avaló Pero me dijo Déjela ahí Que es gráfica Y sirve Diga conmigo Facilitador La palabra Que yo me inventé Fue obstaculizador Esa palabra No es castiza Pero se entiende Mejor que cualquier otra Hay líderes Que no son Facilitadores De la voluntad De Dios Sino obstaculizadores Ante todo deseo Del pecador Que llega Le ponen problema Todos se lo pintan Oscuro Todos se lo hacen Difícil Le ponen cara De tragedia Todo Cara circunstancial Ese problema Es muy grave Tenemos que orar A ver si Dios Se apiada de ti Por favor Madura Dígale que está A su lado Madure Y si no quiere Dígale Conviértase entonces Un verdadero líder Le facilita La tarea Que Dios Quiere hacer Con los hombres Se las hace fácil No difícil Noten que el religioso Lo que hace es Poner zancadilla Para que la gente No pueda entrar Le saca un pero A todo Como no encuentran Peros en la Biblia Entonces comienzan A mirar Como se Como se motilan Como se peinan Como se visten Que hablan Que no dicen Para tratar De obstaculizar Lo que Dios Quiere hacer fácil Un verdadero líder Quita todas esas tonterías Y se enfoca En lo que Dios Quiere Que quiere Dios Que me vista De tal forma Dios no está Interesado En que te vistas Está interesado En que seas Ocupémonos De tu alma Que cuando Tú seas Lo que Dios Quiere que tú Seas Tú vas a lucir Como lo que eres Claro de antemano Te digo Como luces hoy Significa que es Lo que eres Por dentro Pero nuestro objetivo Como líderes No es Darte una nueva Imagen Sino una nueva Vida El liderazgo Está constituido En beneficio De los hombres No de los líderes Será que estoy Viendo mal Lo noto Como a ustedes Como Escúcheme El liderazgo Está hecho Para ayudar A los hombres No a los líderes Porque estamos Viviendo en un tiempo A ver si Ahí lo veo bien Estamos viviendo En un tiempo Donde el liderazgo Opera Para engrandecerse A sí mismo Los importantes De esta película Somos los líderes Y los insignificantes Son la gente Que llega Eso es contrario A lo que Dios Dice El líder Es constituido A favor De la gente Eso significa Que a mí Me llamaron A raíz De tu vida Dios quería Hacer algo Contigo Dios quería Enrutarte Dios quería Bendecirte Que hizo Dios Me llamó A mí A tal punto Que sabe Cómo llama Los ministerios Dice que Dios Dio dones A los hombres Soy un don Regalado Por Dios Para lograr Los objetivos Que Él tiene Con tu vida Por eso Si tú Quieres desarrollar Tu liderazgo Tienes que pensar Que tu objetivo Es a quién Voy a ayudar No de quién Me voy a usufructuar No a quién Voy a explotar No a quién Le voy a sacar Partido Sino a quién Voy a ayudar Si tú no ayudas A nadie Tú no eres Un líder Eres un abusador De otros Continuando con el pasaje De lo que hace un sacerdote Dice Para que presente Ofrendas Y sacrificios Por los pecados Me siguen ahí Por favor Vamos con el Es el versículo Uno todavía O estamos en el dos El siguiente Aparece Se perdió Ok Busquenlo en Google Que ahí aparece Dice el texto Siguiente Que ese sacerdote Ese sumo sacerdote Está puesto Para presentar Ofrendas Y sacrificios Por los pecados Diga conmigo Esta frase Todo líder Es experto En ofrendas Y sacrificios Dos cualidades Necesarias Para un líder Ofrendas Y sacrificios Un líder No es el que Instruye Para que otros Ofrenden Y el que Impulsa Para que otros Se sacrifiquen No Un líder Es el que Muestra Con su propia Vida Una ofrenda Constante A Dios Y un sacrificio En su vida Diaria El modelo Del mundo Y de la religión Es constituir Líderes Que exhiban Su éxito A partir De lo que Tienen De lo que Poseen Incluyendo La gente Que le rodea Que se vuelve Pertenencia De ellos Pero en la fe En el cristianismo El liderazgo Muestra Entrega Ofrenda De sí mismo Y de lo que Tiene Y sobre todo Un alto Poder De sacrificio Generalmente Cuando a una persona La nombran Líder En una iglesia Ese día Deja de servir Al domingo Siguiente ¿Sabe cómo llega? Con corbata Saca pecho Y toma una actitud Como el supervisor Cuando ve al pastor Se agacha Sigue la gente Ese no es un sacerdote De Dios Un sacerdote De Dios Sabe Que él Va a sacrificarse Más Que todos Un líder Es el primero Que llega Y el último Que se va Es el que Mete el hombro Como dicen por ahí En las enseñanzas De liderazgo Que el líder No es el que dice Traigan y pongan Si no Agarre y pongamos Agarre y traigamos Vamos entre los dos Yo te digo Cómo hacerlo Ese líder Con una libreta Aquí Usted haga aquí Usted para allá El otro por acá Ese tipo de liderazgo Daña la iglesia Se requiere un liderazgo Que sepa Hacer estas dos cosas Sacrificarse Y ofrendar Y eso implica En la vida financiera El liderazgo Debe ser El primer grupo Que sabe ofrendar En la iglesia Es más Alguien que no sepa Ofrendar Que no sea fiel En sus diezmos Por ningún motivo Debe estar en ningún Cuadro De liderazgo De una iglesia Porque sería Implementar La miseria Y la deslealtad Para todo el pueblo ¿Estamos entendiendo o no? O sea Una persona Quiere ser líder Lo primero es Cómo están tus ofrendas No te estoy diciendo Que tienes que ofrendar Cantidades de dinero Te estoy diciendo Tienes que ser fiel Porque si no eres fiel En eso Vas a traer La infidelidad No solo a tu familia Sino al cuerpo Y eso implica Sacrificios Cuando hacemos Actividades El liderazgo Ustedes Muchos de ustedes No lo saben Pero muchos líderes Ustedes no saben Cómo se tocan Para que todo salga bien No hay que estarles Escurriendo A ver Damos ¿Quién va a dar? No eso Yo pongo tanto Hagamos esto Metámoslo por aquí Comprémoslo así Nos sale más fino Hagamos Ese es la gente Que está marcando Un liderazgo innato Porque siente La carga De lo que Dios va a hacer Las personas Que no sienten La carga Son las que más Quieren el cargo Y los que quieren Un cargo Nunca llevan una carga Ahora quieres Darle un cargo A alguien Dáselo Aquel que sabe Llevar la carga Sobre esto Sobre esto de la ofrenda Y el sacrificio Me dio casi que Me dio cierto temor Cuando estudié Lo que la Biblia dice ¿Sabe por qué? Porque las ofrendas Y el sacrificio Que son dos cosas Con las que debe estar Familiarizado El sacerdote El líder Son dos de las cosas Que el anticristo Va a intentar Abolir De la iglesia Daniel 9 27 A ver si está por ahí Dice Hablando del anticristo Y por otra semana Hablando de siete años Confirmará el pacto Con muchos Y escuche A la mitad de la semana O sea tres años y medio Hará cesar Que El sacrificio Y la ofrenda Después con la muchedumbre Y las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga La consumación Y lo que esté determinado Se derrame Sobre el desolador Allá hay una unción Profética en este texto Que yo no puedo dejar De enseñárselas El anticristo Para poder operar En la tierra Va a hacer que cese Sacrificio y ofrenda Es decir Va a hacer que el liderazgo Se haga inoperante Ante Dios Porque cuando un líder No sacrifica Y no ofrenda Se hace inoperante En su función Para eso fue puesto Y el resultado De un liderazgo Que no ofrenda Y sacrifica Es que siempre Vendrán Abominaciones Por parte del diablo A la iglesia Es por eso Que aquí vamos a ser Mucho más estrictos Con mirar La condición De entrega De los que son líderes Y quieren ser líderes De algún departamento Porque no estamos jugando Simplemente Con una posición Estamos determinando Las puertas Que se le van a cerrar Al diablo Para tocar Esta iglesia Y este ministerio Estamos de acuerdo Alguien más Dígame Así que Un líder Y un sacerdote Es experto En ofrenda Es experto En sacrificar No me conteste Este pregunto Quiere desarrollar Tu liderazgo Desarrolla Tu sacrificio Desarrolla Tu ofrenda Desarrolla Lo que haces Y das Para Dios Todo el que dice No puedo Está diciendo Renuncio A mi liderazgo Porque un líder Siempre debe poder Hacer hasta lo imposible ¿Alguien dígame? Ok ¿Seguimos? Ok Versículo 2 Dice Hablando del sacerdote Para que se muestre Paciente Con los ignorantes Y extraviados Puesto que Él Es una lumbrera Llevado al más alto Nivel de desarrollo Inigualable Incomparable Si ¿Estoy leyendo El oído mal? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que se muestre Paciente ¿Qué? Con los ignorantes Puesto que ¿Qué? Puesto que Él También Está Rodeado ¿De qué? De debilidad Y por Causa De ella Debe ofrecer Por los pecados Tanto por sí mismo Como también Por el pueblo Otra característica De un sacerdote De un líder Es que Todo líder Sacerdotal Es paciente Con otros Al ser Consciente De su debilidad Todo líder Arrogante No es porque Sepa más O tenga más Sino porque Quiere ocultar Más su debilidad Y mostrarse Inexpugnable Cuando entendemos Nuestra propia debilidad Nos volvemos Profundamente Misericordiosos Con los demás Algunos podrán decir Pastor Si usted es tan débil Yo no quiero que usted Sea mi pastor Búsquese uno perfecto Espera que Jesús venga Y él va a ser su líder Entonces Yo prefiero Un ser humano Lleno de debilidad Que es consciente Y las expresa A uno que se disfraza Cuando sabemos Que en el disfraz Está escondiendo Lo que verdaderamente es El liderazgo Que se muestra Perfecto E indefectible No solo es dañino Para su oficio Sino que esclaviza Y es mentiroso Pues riñe Con el modelo operativo Del reino De los cielos En el reino Tú no eres sacerdote O líder Por tu capacidad O por no haber fallado Nunca Por el contrario En el reino El ingrediente Más productivo De un sacerdote Es haber conocido La misericordia De Dios En sus propias Debilidades Para entender A los débiles Y saber ayudarles Los que hemos sido Llamados Al santo ministerio Somos personas Que tenemos algo Diferente a los demás ¿Sabe qué es? Conocemos más misericordia Porque al que más Se le perdona Más ama Y todo el que dice Estar perfecto Y sin errores Lo único que está Gritando Está diciendo A gritos Es Yo no amo A Dios Lo suficiente No tengo El suficiente amor No ha experimentado Suficiente amor Toda persona Que ha recibido Misericordia De Dios Se vuelve Misericordiosa Con los demás Necesitamos Un liderazgo Que entienda Su propia debilidad Y la use Para entender A otros No para decirle Al otro Sigue con tu pecado Sino para Con tu debilidad Ir a buscar La misericordia Y una vez Que la recibes Salir a dar De lo mismo Que a ti te han dado Aquí dice Que el sacerdote Debe ser paciente Diga conmigo paciente Uno de los frutos Propios De quien es Trabajado por Dios En la intimidad Para conocer La misericordia Es la paciencia Dios no trabaja Como el Tim Horton Por el drive through Dame recibe Gracias Padre Me voy Así no espera Usted sabe Que eso es Yendo a orar Esperando Y no viendo nada Y sigo orando Y sigue esperando Y no ve nada Y sigo orando Y sigue esperando Y no ve nada Señor pero que pasa Dios dice Mientras te Mientras te tengo Engolosinado Con tu milagro Estoy trabajando Tu carácter Estoy ordenando Tu vida Sigue esperando Y eso Sabe que hace Que nos volvamos Pacientes Con la gente Un pastor amigo En Colombia En Bogotá Nombre de mucha fe Muy conocido Entré a la oficina Y me senté con él Y la señora De los Que le hace el café Entró una hermanita A llevarle el café Y parece que no se lo puso Como él quería Y le metió un grito Que yo quedé como Pero un grito tremendo Y yo dije Wow Como grita el diablo Grita los hermanos Este man está Muy desenchufado Se me cayó el corazón Dije No aquí no hay nada Aquí no hay sino Predicador de púlpito Porque el líder Cristiano No es Un buen líder Es paciente Aunque muchas veces Ustedes nos sacan El bloque Pero he aprendido Que la mejor Forma de aguantarlos A ustedes Cuando nos sacan El bloque Es calmarnos Sonreírnos Y tratar de no responder Porque usted No requiere Una respuesta De nuestra carne Sino de nuestro espíritu Y a veces Uno se queda callado Y se ríe Y usted dirá El pastor Me lo gané Tranquilo Que yo voy a ir Orar sobre tu respuesta Y tu pregunta Porque no quiero Actuar en la carne Contigo No porque yo quiera Ser el mejor líder Sino porque Mi obligación Es ser paciente Cuando me quede Callado contigo Y no te diga nada No piensas que ganaste Solo Date cuenta Que me está dando Tristeza de ver Lo que te falta Y estoy siendo paciente Para esperarte Así Deben ser los líderes De esta iglesia Pero es que le he dicho Cuatro veces Que no se haga ahí Despacio Dígale que está a su lado Calmate ventarrón Despacio Espérelo Espérelo No significa Que no le diga nada Dígale Las veces que tenga Que decirle Haga lo que tenga Que hacer Pero calmado Si te exasperas Ya no estarás Instruyendo Te estarás Vengando Y la clave Aquí no es Vengarse Los que hacen mal Es instruir A los que no saben Hacer lo correcto Alguien más Dígame Ok Cuando Dios Trabaja con nosotros En nuestro propio Carácter Nos volvemos Nos volvemos Tranquilos Y pacientes Con los demás La persona Que no es paciente Con los débiles Solo demuestra Que le está Huyendo a Dios En la intimidad ¿Puedo repetirles eso? La persona Que es impaciente Para instruir A otro Solo demuestra Que le está Huyendo a Dios En la intimidad Es decir Esa persona Póngale en un gráfico Que es clara Dios lo llama A orar y no ora Y si ora Ora dos minutos Y sale de ahí Porque todo El que es impaciente Porque no ha sido Trabajado en paciencia Y la paciencia A Dios No la trabaja En la intimidad Espere ahí Padre estoy desesperado Ayúdame Y se mueve Mijo Empecemos por Calmarnos Yo siento que Dios Me dice a mi Empecemos por calmarnos Rubén Señor estoy desesperado Dios dice desesperado Usted yo no Yo tengo todo en control O usted cree que su neurastenia Va a hacer que yo comience A trabajar Rubén Tranquilo mi hijo Cálmese Calmate ventarrón Como le decís a la gente Calmate vos Cuando estés calmado Hablamos a ver Que es lo que queremos Hacer contigo Entonces uno va aprendiendo Que lo mejor es Coge la suave Respire profundo Inhale y exhale Y espere Espere Sabiendo que el tiempo De Dios es perfecto Cuando el dice ya Es porque ese es el momento Nosotros pensamos Que el tiempo perfecto Es cuando nosotros Ya estamos Neurasténicos Y hasta aquí Haz algo Uy me estás ordenando Y todo No espérate Cálmate No me ordenes Cuéntame que quieres Y siéntate a esperar Yo sabré cuando lo hago La persona que es impaciente Porque le huye a Dios En los procesos De formación Y transformación Personal Seguimos ¿Cuántos quieren ser Ese liderazgo sacerdotal? Cada vez levanta menos manos Dice como difícil Versículo 4 dice Nadie toma para sí Esta honra Sino el que es llamado Por Dios Como lo fue Aarón Y el 5 dice Así tampoco Cristo Se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Como también dice En otro lugar Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Escúcheme Todo liderazgo Nunca será constituido Por el hombre Sino por Dios Es decir El hombre Lo puede reconocer Lo puede preparar Lo puede corregir Y lo puede delegar Pero es Dios Quien constituye Tu liderazgo El líder Que Dios levanta Es llamado Constituido Y respaldado Por Dios La participación De otros hombres En ese liderazgo Es reconocerle Sus talentos Y delegarlo En la función Y después de delegarlo Saber corregirlo Y administrarlo Para dar El más alto nivel Aquí nos habla De Jesucristo Y de su sacerdocio El sacerdocio Del Señor Jesús Todos sabemos Que Él viene De un sacerdocio Eterno Pero escúchame esto Algunos creen Auspiciados En esto Yo soy líder Y a mí me nombra Dios El hombre no me nombra Parece una verdad absoluta Pero no es tan absoluta Es decir A un líder Lo constituye Dios Voy a explicar Lo voy a explicar Con mi vida primero Para que lo entiendas La identidad De mi liderazgo Y el dote Como es un sacerdote Ha sido dotado Lo que Dios puso en mí Lo puso Fue Dios Para desarrollar Una función Que Él quiere que yo cumpla Si yo me salgo De mi función Dejo de operar Como sacerdote Comienzo a piratear Hacer lo que no tengo Que hacer Y lo voy a hacer mal En el caso tuyo Es igual Tu liderazgo Te lo da Dios Dios te dio capacidades Te dotó De ciertas Y de cierta identidad Y de ciertos dotes Para desarrollar Tu liderazgo cristiano No significa Que la gente Que está a tu lado O tus autoridades No sirvan Los rebeldes Suelen decir Es que a mí me puso Fue el Señor Que belleza Más tonta Y más absurda Porque el mismo pasaje Nos enseña Que así no es Porque escúchame El primer liderazgo Sacerdocio Dice que era el sacerdocio Según El orden de quien No el primer El primer sacerdote Constituido Según el orden de quien De Aarón Es decir Que todos esos sacerdotes Los había constituido Dios Pero dependían De quien De Aarón Cierto que si La pregunta es Quien puso Aarón Dios lo escogió Está cierto Quien lo ungió Quien lo ungió Moisés O sea que cuando dice Que es constituido Por Dios No significa Que no están parados Por una autoridad humana Están parados Por una autoridad humana Pero tiene una identidad Que viene del cielo Las personas que dicen No es que a mí me puso el Señor Tú eres un rebelde Tú estás actuando Bajo los delineamientos Del diablo Este es el principio De Satanás Que quiso establecer Su unilateralidad Hacia Dios Dios y yo No no es Dios y tú El liderazgo no es Dios y tú En tu relación íntima Con tu padre Si eres Dios y tú Pero en el liderazgo Del reino de los cielos No eres Dios y tú Es Dios su liderazgo Y tú Porque él constituyó líderes Para hacer la obra Él mismo constituyó A unos apóstoles Profetas Evangelistas Pastores y maestros A fin de perfeccionar A los santos Entonces esas arandelas Sueltas que Dios Me mostró Que a mí Dios Me dijo Despacio Va por camino A rebeldía Pastor o sea Que Dios no muestra Dios si muestra Pero cuando Dios Te muestra Vas al canal Por donde fluye Alguien diga Amén No podemos pretender Depender exclusivamente De Dios Nadie Ni yo No podemos ignorar El papel De las autoridades Inmediatas Por eso Todo sacerdote Y todo líder Debe saber Que Dios Es quien lo pone Pero que el hombre Es quien lo impulsa Y le determina Cómo se desarrollarse Entienden esa diferencia Ese complemento Se los explico Con mi vida Para que lo entiendan Bien Mi llamamiento Me lo dio El Señor Él me constituyó A mí Yo tengo un propósito Con él Y él tiene un propósito Conmigo Tengo que dar cuenta De mi llamamiento Pero Ese ministerio Que me fue entregado Fue puesto Bajo una cobertura Por donde fluye La identidad Que Dios quiere Que yo tenga Alguien dígame Tu liderazgo En la iglesia Depende del Señor Tú tienes un compromiso Con Dios Cuando estás arreglando Las sillas O tocando la música O arreglando el parqueadero Tu compromiso No es con el hombre Es con Dios Pero tú sabes Que estás sujeto A unas autoridades Por donde tu ministerio Fluye y se desarrolla ¿Estamos de acuerdo Mis amados? Ok ¿Seguimos? Ok Versículo 7 Ya vamos Solamente es Hasta el Hasta el capítulo 10 Y después seguimos Hasta el último De Apocalipsis Y ya terminamos Ahí para adelante En la Biblia Encontraba Versículo 7 Escuche Dice Cristo En los días De su carne Ofreciendo ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía Librar de la muerte Fue oído A causa De su temor Reverente Todo liderazgo Sacerdotal Debe tener El mismo modelo De Jesús De Nazaret Es decir Una vida Sincera De oración Un liderazgo Sin oración Es El comienzo De un verdugo Para la iglesia La persona Que no ora Y se le da autoridad Estamos levantando Un faraón Dentro del pueblo De Dios Un faraón Que mañana Hará esclavos Azotará gente Destruirá gente Y los pondrá A trabajar Para construir La casa De él Los pondrá A ser los adores Para la casa De él Y resulta Que el liderazgo Trabaja Para la casa De Dios Es por eso Que todo líder De este ministerio Debe ser alguien Con vida De oración Yo no voy A investigarte Si oras O no oras No soy tan tonto Ni soy de esa época De los evangélicos Que andaban Indagando ¿Este se oró? Sopleme un ojo ¿A dónde estuvo? No Yo dejo que sea el diablo El que le sople el ojo A cada uno Y ahí no damos cuenta Pero escúchame Tarde que temprano La persona que ora Se le nota Y el que deja de orar Tarde que temprano También se le nota Por eso Yo lo digo con toda claridad Ustedes Son una iglesia preparada Ustedes sabrían El día que yo venga aquí Sin orar Y sin buscar de Dios Ustedes lo interpretarían Ustedes sabrían Cuando yo me paro aquí A hablar chachara A hablar teología A hablar conocimiento Y hablar historias Tontas y estúpidas Ustedes lo sabrían Un líder que no ora Es apenas Una caja llena De polvo Polvo que trae De su desierto Para llenar La boca de la gente El ejemplo Nos lo da Jesús Jesús lo sabía Todo Tenía el poder Para hacerlo Todo Tenía la autoridad Toda absolutamente De parte del cielo Y sabe como vivía Él Dice que en los días De su carne Ofrecía ruegos Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía librar Que al final No lo libró No dice eso Jesús oraba Y clamaba Para que lo librara Para que encontrara algo Y está haciendo Alusión No solo A la vida cotidiana Sino específicamente A Gexemaní Donde fue Y lloró Delante de sus discípulos Y le clamó al padre Pasa de mí esta copa Llorando Líbrame de esto Y el padre dijo No te quiero librar Pues que se haga Tu voluntad Y no la mía Eso nos demuestra Que un líder Va y clama Para buscar Que Dios haga Pero al final Deja que Dios Sea el que decida Lo que quiere hacer Usualmente El liderazgo Se asocia Al mandar Pero en el reino El liderazgo No está marcado Por tu capacidad De mando Sino por tu capacidad De obediencia ¿Alguien entendió eso? Escúchame Tú que eres un líder Tú tienes que mostrar Tu liderazgo No en tu capacidad De mandar a otros Sino de obedecer A los más simples Eres un buen líder Aprende a obedecer Al de los carros Aprende a obedecer Al de la tienda Que te dice Ahora no le podemos vender Porque se van a comer Y estamos comiendo Otro alimento Adelante Primero la entrada espiritual Y después le damos Aquí el otro Vaya para allá Uy pero es que ¿Por qué son así? Si no sabes obedecer No estás listo Para mandar Si te llegamos A poner a mandar Sin saber obedecer Otro faraón Que se levanta Tanta Tienes que aprender A obedecer Es más Como yo aquí Les enseño Todos los trucos Sabidos y por haber Para conocer el liderazgo Para usted examinar A su papá espiritual Mídalo No por lo que manda O por lo que dice Y se cumple Sino por la capacidad De obediencia Que yo tenga No solo a papá Naún y a Dios Sino la capacidad De obedecer Cuando el de los carros Me dice Póngalo allá ¿Puedo, señor? Pastor, no me pise Perdón Obediencia Obedecer Cuando estás Por encima De un faraón Es fácil Pero en el cristianismo Y fue lo que acabó Con el imperio romano La gente aprendió A obedecer A los que estaban Por debajo de ellos Porque eso fue Lo que enloqueció Al imperio romano Se convertía Un hombre lleno De autoridad Un político Y el pastor De la iglesia Era uno de sus esclavos El dueño El amo Era ahora la oveja Y el pastor Era el esclavo Y entonces Toda la semana El amo le decía Traiga Lleve Haga acá Si señor Como no Si patrón Lleve y corra Pero llegaban al culto Y ahora el esclavo Se quitaba el grillo Y le decía Al amo Usted hágame el favor Siéntese ahí Arrégleme las sillas Usted hágame lo otro Y esa escena Se vivía Y el imperio romano Se rascaba la cabeza Porque el imperio romano Se basó siempre En una autoridad Cerrada Establecida A través de rangos Que no podían ser alterados Y ese esclavo Le daba órdenes Y le daba impartición espiritual Y al otro día Se iban al trabajo Se ponía otra vez el grillo Agarra y siga trabajando Como decía patrón Y siga La autoridad del reino Mientras que la autoridad Del liderazgo de hoy Es Es que yo he hecho esto A mi nadie me manda Uy Diablito Uy A donde guardar la cola No se te nota Pero la llevas Ok Que la clave aquí es obedecer Puedo decir la última De esta ahí O no Lo mismo es Con los hijos Que son muy obedientes En la iglesia Y desobedientes a los padres Que paso ahí Puedo seguir Y las esposas Que son grandes siervas Del señor Y no pueden servir A su marido Puedo seguir Y los esposos Que dicen Ser Siervos del altísimo De Jehová De los ejércitos Y le hacen chanchullo Al jefe O no pueden atender Su oficio En la casa de liderazgo Que es sacar la basura Sigamos mejor Sigamos La oración De un sacerdote Le brinda Muchos Muchos beneficios Pero les digo Unos que están ahí Escritos De los cuentos Rápido Con la manito Así Rapidito Uno La oración Te permite Interceder Por los débiles Para que Cristo Sea formado En ellos Yo le pregunto ¿Cómo hago yo Para cambiarlo A usted? No puedo Si me agarro A tratar de cambiarlo Voy a volverme Un tipo fastidioso Para usted ¿Qué hubo? Deja ser aquello No haga lo otro No se vista así Usted me va a correr Va a empezar a disfrazarse Pero hay un recurso Voy y oro Y en la intimidad Hablo con Dios Para que te forme Y que sea Él El que te sigue Y te respire en la nuca Dos Cuando un líder Usa la oración Va a recibir Del cielo Las directrices Adecuadas Sobre qué debe hacer Cómo lo debe hacer Cuándo lo debe hacer Y con quién Lo debe hacer Pastor Cuando me va a poner A predicar Hable con Dios Dígale a Él Que me pase el nombre Cuando yo estoy orando Que Él me diga ya No puedo hacer más Porque no es mi iglesia No es la parroquia De San Rubén C O tercero Todo líder Que ora Siempre Atraerá Los recursos Que necesita Para el desempeño De su labor Siempre Que un líder Ora Las ventanas De los cielos Se le abren Porque su oración Está uniendo Su liderazgo Con el que Manda hacer Y cuando Dios Manda hacer Dios paga sus cuentas Dios se ocupa De darnos lo que necesitamos Y eso no va solo Para mí Por favor Va para ustedes también Servicio infantil Vamos a hacer algo ¿Cuánto están orando? Si oran ¿Les enseño? Vamos a hacer algo Vamos a hacer la fiesta El 31 de octubre Para los niños Oren Métanse a orar Cuando ustedes oren Dios va a abrir ventanas Va a dar el dinero Y van a llegar Donde un hermano ¿Qué hermano? ¿Cómo te va? Estamos planeando Para el 31 ¿Qué hay que dar? O simplemente le va a decir Oh Dios me dijo En oración Que aportara esto Oh porque Dios Está trabajando contigo Pero si tú no oras Sabes qué vas a hacer Te convierte en un policía Bregando a conseguir los recursos ¿De dónde sacamos eso? Que aquí la gente no da ¿Qué pasa? Ey ey Demasiado alterado Debe ser que oras poco Y cuando no tengan los recursos No vayas donde la gente Ve donde Dios Ve a orar Ve y métete Dios va a hacer algo Siempre lo hace Siempre lo hace Siempre lo hace Es más ¿Les tiro una sorpresa O no les doy una sorpresa? ¿Sí o no? Ayer pagamos el seguro Del carro Con el dinero que hicimos ¿Ya acuerdan? Ya lo pagamos Pero ahí nos quedaron Como 600 y pico de dólares Pero compramos unos equipos Que estamos esperando Que nos lleguen Que costaron Ya me olvidé cuánto era 2.500 Algo así Ok Ya tengo para pagarlos todos Ahí está guardada la plata Ya Dios es bueno Ahora si te metes A hacer lo que Dios No te ordena Vas a tener que empeñar Hasta el alma Pero si te metes A hacer lo que Dios dice Dios va a empeñar Su gracia en ti Y te va a sacar adelante Y buscando ya el final Versículo 8 Ya casi llegamos al final Faltan nomás 14 puntos Ya 8 dice Aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió obediencia Todo liderazgo sacerdotal Está adiestrado En la obediencia La capacidad de obediencia Se aprende No todos Venimos con la capacidad De obedecer Hay algunos que venimos Como potros salvajes No nos gusta Que nos digan nada Cualquier cosa Y quién es Y quién es Y quién es Y quién es para decirme a mí Tranquilo No te preocupes Llegas como un potro salvaje El Espíritu te va a domar Te va a poner cabresto Y sobre todo ¿Sabe dónde le pone el freno A los caballos? ¿A dónde? En la boquita Lo primero que Dios le va a agarrar En la boquita Imagínense que Jesús Lo sabe todo Y siempre lo supo todo Lo único que no sabía Al venir a la tierra Era obedecer Jamás había obedecido A nadie Ni siquiera el Padre Porque el Padre y Él Uno son Pero ahora Él había descendido A la forma humana Y Él había asumido Una actitud de obediencia Al plan del cielo Y venía A obedecer a los hombres A obedecer a José A obedecer a María A obedecer a toda la sociedad judía Con todo su gobierno A los mismos sacerdotes Imagínense que lo llamaban maestro Porque tuvo que irse a sentar A estudiar Como todo niño Hasta ser graduado De maestro de la ley Él que lo sabía todo Él que a los 12 años Le daba clase a los doctores Tuvo que sentarse y aprender Él que lo sabía todo Por una sola cosa Porque necesitaba aprender obediencia Y si Jesús Tuvo que aprender Tú quien te crees Para creer Que no lo necesitas A ver Pastor Como aprendo a obedecer Dios te va a colocar Las personas Que no te saben dar órdenes No Que paso ahí Que paso No entendieron eso Dios te va a poner Las personas Que no dan las órdenes Como a ti te gustan Te los pone en la iglesia Te los pone en la casa Te los pone en el trabajo En toda parte Cada que miras a alguien Que te da órdenes Y tiene autoridad Y te las da de mala forma Recibelo de parte de Dios Dios te está diciendo Te estoy enseñando obediencia Hijo Porque la obediencia No es ponerte de acuerdo Con la autoridad Si no hacer lo que Tú no estás de acuerdo Ok Dedito así Si tú no puedes Desempeñar un liderazgo En obediencia No podrás Desarrollar nada Para Dios Porque ni Jesús Lo pudo hacer Jesús tuvo que obedecer Versículo 9 Habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le obedecen Todo sacerdote Y líder sacerdotal Es experto En llevar salvación Diga conmigo Lleva salvación O sea No podemos tener Un estilo de liderazgo Dentro de la iglesia Y otro fuera de la iglesia El de dentro de la iglesia Son los ejecutivos Que toman tinto En la iglesia Y los otros Los callejeros Los que llevan salvación Ese liderazgo Así nos sirve Todo el liderazgo De un sacerdote cristiano Lleva salvación Donde va Predica la palabra Lleva salvación A otros Está listo Para ganar almas Sabe como instruir Sabe como llevar La palabra Necesitamos Todos entender Que el oficio Sacerdotal Está ligado A llevar el nombre De Jesús Y Jesús nos dio La muestra Jesús hubiera podido Dedicar todo su ministerio A sentarse en una sinagoga A dar enseñanza ¿Sabe que hizo? Se fue a la calle A llevar salvación El sacerdocio religioso Se exalta A sí mismo Y sabe como se exalta Demuestra que la gente Que le rodea Es digna de condenación Este está en pecado Aquel no califica Este otro es hijo del diablo Ese liderazgo No es el liderazgo Que Dios levanta El liderazgo Que Dios levanta Es tú puedes ser salvo Aquel lo vamos a rescatar Este otro lo salvamos Dios va a hacer algo Por este otro Me meto en ayuno Por aquel Y establece cualquier Tipo de acción Que traiga salvación Y termino Con el versículo 10 Fue declarado Por Dios Sumo sacerdote Según el orden De Melquisedec Note que además De ser constituido Fue declarado Según un orden El de Melquisedec Es decir Todo líder Es portador De un nivel De honra De parte de Dios Y eso Debe enseñarnos A respetar A toda persona Que está ejerciendo Cualquier tipo De liderazgo Desde el pastor Su familia Que la gente Lo entiende Pero vaya difícil Que es entender Que el que lava Los baños Tiene un liderazgo Que requiere honra Es difícil Para la gente Entender eso Que el que está Parqueando el carro Tiene un liderazgo Que hay que darle honra Que a los maestros Que cuidan Los niños Sin darles Un solo centavo Merecen una honra Por cierto Tráigales regalitos El día del maestro ¿No? ¿Qué pasó ahí? Averigüe Cuando cumple años El maestro De sus hijos Diga que está A su lado Somos una nueva generación Dígales Porque todo el que está Sirviendo Merece una honra Tratar con deshonra Quienes sirven En la labor sacerdotal Es una muestra De tu parte De falta De formación espiritual De inmadurez Y de mala educación Como persona Pero lo peor Es que todo el que Trata mal A alguien Que está sirviendo Demuestra ser Un cúmulo De complejos Con nombre De religión Lo lindo Aquí es Tratar Con amor A los que nos sirven Ese es el verdadero Sentido Del cristianismo El mundo Es al revés Al gerente Doctor Al que entra Al aseo Al revés Al del aseo Venga mi amor Que necesita Como estás Al doctor Como te va Ese tiene Todo el mundo Que le haga su venia Yo voy a cuidar Es a este Que me está sirviendo Con amor En el reino No solo Le damos honra A los que desarrollan Funciones reconocidas Si no Que le damos honra A la gente Que hace las labores Más difíciles Usted me honra A mi Porque yo le doy Una palabra Que bueno Que honre Al que destape El baño Cuando lo dejan Taqueado Ha sido una labor Maravillosa Oye Ok Terminamos Si o no Según la Biblia Existen dos tipos De sacerdotes Uno según El orden De Aarón Y otro según El orden De Melquisedec El sacerdote De Aarón Era por el pacto Hebreo Según la ley El sacerdote De Melquisedec Dice que es un Sacerdocio eterno En Cristo Jesús ¿Cuál es la diferencia? Voy a explicarles Esto que quiero Que les quede Claro en su corazón El sacerdocio Arónico Del antiguo Testamento Era Hombres sirviendo A los hombres Para llegar A Dios Pero escúcheme El sacerdocio De Cristo El de Melquisedec El que va Ante Dios Es el sacerdote Sumo Que es Cristo Él se presentó Ante el Padre Entregó su vida Derramó su sangre Y fue ante el Padre Para que nosotros Podamos servir A los hombres Como un canal Sacerdotal Para llevar Para llevar La salvación De Jesús Hoy usted Y yo No somos Los que intercedemos Ante Dios Por la salvación No hablo Del proceso De la oración Estoy hablando Del proceso De justificación Que solo está En Cristo Pero si tenemos La obligación De llevar El mensaje De salvación Que nos ha amparado A nosotros A otras personas Esa es nuestra Función sacerdotal La obra De Cristo Lo convierte A él En el único Mediador Entre Dios Y los hombres Y a nosotros Nos convierte En sacerdotes Representantes Del reino De los cielos Necesitamos Levantar Un liderazgo Sacerdotal Que trabaje No que busque La posición Sino la labor Que hagamos De nuestro Trabajo De liderazgo La herramienta Con la que Dios Pueda traer Salvación A nuestra ciudad ¿Cuánto aquí Quieren decirle Señor Yo quiero ser Parte de ese Liderazgo Yo quiero ser Un sacerdote Que tú apruebes ¿Sabe? Cuando el sacerdocio Se descompuso Específicamente Con el trabajo Del rey Saúl Dios dio Una palabra A Samuel Le dijo Me suscitaré Un sacerdote De acuerdo A mi corazón Lo que Dios Está buscando Es un liderazgo Con el corazón De Dios Que tenga La actitud De Jesús No la actitud Empresarial No la actitud Técnica De la iglesia De enseñorearse De los débiles Sino la actitud De Jesús De salvar Restaurar Bendecir A los débiles Para que puedan Salir Ayudarnos En la obra Que Dios Nos ha encomendado ¿Cuántos quieren Ser parte De ese liderazgo Que Dios Levanta De ese sacerdocio Que Dios Fundamenta De ese De ese De ese De ese